Pero un éxito rotundo lo que ha sido este segundo festival de bomba y plena de la comunidad puertorriqueña aquí en la ciudad de Lawrence, en el estado de Massachusetts. Qué placer, señoras y señores, y encontrarme ahora con los dirigentes, los organizadores de este gran evento. José Arnaldo Dávila, muchas felicidades, hermano mío. Yo sé que estás cansado, pero de verdad que valió la pena. Explotado, pero dándole las gracias a nuestro Todopoderoso por habernos permitido hacer esta segunda celebración del Festival Bomba y Plena aquí en nuestra ciudad de Lawrence. Agradecidos de Dios, estoy agradecido de todo, de todo mi equipo, a ustedes que siempre han estado apoyándonos. En fin, de la policía, de todos, hemos concluido ya el cierre de lo que es el segundo Festival Bomba y Plena. Y el que cual concluimos hoy con ese gran cierre, ya ustedes van a ver las imágenes de Julio César Zanabria. Y así estamos dando cátedra de lo que es nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras costumbres y nuestra gastronomía. Bueno, yo pienso que ustedes ahora lo que se han puesto sobre sus hombros es un reto. Ya ustedes no pueden dejar sola esta comunidad sin este Festival Boricua aquí en Lawrence, ¿verdad que sí? Claro que sí. ¿Cuál es su nombre? Madeline. Madeline. Miren a Madeline, señores. Miren eso. Bandera Boricua por donde quiera. Por aquí tenemos a una de las mujeres que también en la ciudad de Lawrence, en este estado de Massachusetts, es un pilar, es una persona que yo creo que ya toda la gente de Más TV, de El Saludo Matutino, ya tienen ese rostro impregnado ahí. Nuestra queridísima Vanessa Espéndez, una luchadora mil por mil. ¿Cómo te sientes? Gracias, gracias. Mira, ha sido una tarea enorme, pero gracias al equipo, gracias a nuestro público, gracias a nuestros auspiciadores que nos han ayudado, gracias a las personas que creen en nosotros y estuvieron aquí. Bueno, gracias a Papito Dios porque no llovió como estaban esperando, que iba a ser una cosa increíble. Estamos aquí y ¿sabes qué? Acaba de terminar, pero hoy comienza el próximo año. Vaya, qué chévere. Por eso yo decía, hay un reto y yo sé que eso viene, señoras y señores, porque estamos hablando de personas que tienen una actitud de trabajo incansable y eso es invaluable en nuestra comunidad. Precisamente, otra de las mujeres activistas, otra de las mujeres que también ha estado dejando huellas en esta comunidad es Maricel Sevilla, miembro de este prestigioso equipo. ¿Cómo te sientes? Bueno, sinceramente me siento muy satisfecha, le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos dio, esto fue un reto y yo le doy gracias a mi directiva y a todos los miembros de nuestra institución que pudimos hacer algo positivo y salió todo excelente. Qué chévere. Bueno, damas y caballeros, como ustedes han apreciado y las imágenes están aquí, están disfrutando ustedes también de estas presentaciones y de cómo la gente vivió ese momento, este evento, con tanto derroche de cultura que es lo más importante. Ellos bailaron de la bomba a la plena, tuvimos también hasta los payasos. Oye, me dijo una persona, José, esto parece un cuido de niños, pero un cuido de niños que tú le estás enseñando la cultura y de ahí es que van aprendiendo todo. O sea, tenemos alegría, tenemos todos los mayores, podemos disfrutar de lo que es, pero los niños al escuchar eso se van con esa educación de qué es la cultura, la bomba, la plena. Hay unos niños que estuvieron bailando aquí bomba y plena. Así que, mira, realmente bailamos, gozamos, disfrutamos. Ayer llovió un poquito, pero la gente seguía ahí, buscaron su sombrilla, pusieron ahí y se quedaron aquí. Y hoy esperaban un 100% y digo, hay un 2%, estén tranquilos, que no va a llover. Y gracias a Dios, así pues, nos bendijo Dios. Bueno, el año que viene, aquí espero yo que sea que nos encontremos nuevamente. Vamos a ver si hay posibilidades que están así. Claro, vamos a estar dialogando con esta agencia que es el que maneja este estacionamiento, que es MIVA. Y quiero darle las gracias a Cristina Minicucci y a New Yorka, que desde que les dije que queremos hacer este proyecto aquí, nos dijeron, no sé, con nosotros no hay problema, vamos a hacer todas las gestiones. Y mira, tuvimos casi 8 meses bregando eso, pero ya lo cumplimos. Y sepa todo el mundo que vamos a ver a este lugar como lo cogimos. Todo limpio, todo organizado. Creo que fue un serop que hicimos chulísimo. Arededor de todos los kioskos, la gente se mantuvo bien, la gente se le dijo que echaran la basura en los lugares correctos. Y eso fue lo que hicieron. Por eso, nosotros seguimos, ¿verdad?, creciendo y dando ejemplos de cómo se debe hacer un festival. Así es. Y una parada tuvimos, tuvimos una parada. Oh, sí, sí, que se llevó a cabo una parada en el día de hoy también. Qué chévere. Bueno, damas, para nosotros un grato placer. Yo le estaba haciendo un reclamo ahorita a Banisa. Yo dije que a mí ya lo único que me faltaba era que me consiguieran ese tichero. Sí. Cuéntame con eso, ¿cómo va? Sí, porque yo estoy aquí como un voluntario más aquí, señores. Porque la gente cree, aunque yo bailé también. Sí, sí, sí. Mira, mira, mira una de mis parejas aquí. Yo no tengo grabado, yo no te veo bailando. Tenía un guardia que venía acá a la tarde y me decía que no te veo bailando. Yo no tengo grabado, yo no tengo grabado. Sí, señoras y señores, esto es lo que son las vivencias, la expresión de nuestros pueblos latinos aquí en el estado de Massachusetts. Yo espero que esto sea del agrado de todos ustedes y que disfruten este panorama del segundo festival de Bomba y Plena puertorriqueña desde la ciudad de Lawrence en el estado de Massachusetts.